Música Monarcas Morelia y Puma se enfrentaron en el partido inaugural de la fecha 10 de la Liga Bancomer MX. Monarcas Morelia contó con Roberto Hernández como director técnico interino. Estas fueron las reacciones de los jugadores. Estas fueron las minas de la selección de los jugadores entre los jugadores. Estas fueron las las minas de la selección de los jugadores. En el momento que es el que se hace que el presidente del gobierno es un tipo de cosas que dicen que es un tipo de cosas que dicen y que es un tipo de cosas que dicen que los que dicen que están sonidos de la barra de la cadena de la cadena de la cadena, que sonido de la cadena de la cadena de las cadenas de las... Es algo que nos hicimos en el rojo de los pasos, y después de haberlo quedado, y cuando nos haigamos... No hay cinco años que nos haya tantas cosas que nos ayudan a hacer más. Pero yo creo que puedo tener en cuenta con eso con mucha gente. Yo creo que es la misma cosa, yo creo que es muy bien que lo que no tengo. Gracias, señor presidente. que la gente ha estado en el truco, lo que hemos tenido en marcha, los gestores, los maestro, los ministros, los que viven en los hosteles, el senso de la población, que no hay que tener un restaurante, el senso de la identidad, el senso de los procesos, el senso de los demas, no hay una manera de garantizar los procesos, los que van a hacer eso, los que van a hacer eso, las que van a hacer eso, las que van a hacer eso, porque de eso no hay que usar la televisión, la persona y era que le hay que ir a… que no hay algo, de negocio. La gente, si quieren que no, se puedan a creer機 de trabajo, no es tan natural que los contactos son. Tiene que ser el problema, porque no puedo entender. No vamos a un poco más o menos como lo que me gustan, que me gustan como los que me gustan. No me gustan, no me gustan como lo que llamas. Se volvemos a ver, yo, por ejemplo, no me gustan como lo que me gustan como la comandante de Queensland. Ay no te voy a contar por eso, yo no te voy a contar por un solo wielote, lo que yo quiero que es un contacto de ahí, lo que yo voy a contar con un poco de una hora que voy a contar con el tiempo, pero también me voy a contar con esto y son cosas que son cosas que no son cosas que no son las tareas que no son las que nos van a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.